Se da la partida de la séptima carrera del programa. Busca la punta Aura Gitana, por el medio lo hace Charango. Va quedando Charango con ligera ventaja, se va sumando al grupo Mr. García. Quedó adelante Mr. García, segunda Aura Gitana, en el tercer puesto Charango. En el cuarto lugar, mejorando por el lado de afuera, lo hace Le Tour de France. A continuación, marcha por la balanda Indestructible. Luego se ubica Hip Hop, más atrás ha quedado Infante. Luego dejaron a El Colo Zapata. En el último lugar, muy alejado, ha quedado Festivo. Van llegando al poste de los últimos 800. En la punta va quedando Mr. García, cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar, mejorando por fuera, lo hace de la vez. En el tercer puesto, Aura Gitana, en el cuarto lugar, Xiao Erquai. Más atrás, marcha Hip Hop, a continuación Indestructible. De esta forma, van ingresando a la recta final. Apareció Mr. García, con cuerpo y medio de ventaja. Segunda, Aura Gitana, en el tercer puesto, Le Tour de France. Y cuarto, sumando Hip Hop. Faltando 250 para la meta, Mr. García es el que marcha en la delantera. Lleva dos cuerpos, Mr. García adelante en el segundo lugar, Le Tour de France. Mr. García primero, llegan a la meta. El segundo lugar, discutido, va a quedar para Hip Hop, delante de Le Tour de France. Luego remata en línea, Infante con Aura Gitana. Gana la séptima carrera del programa, el número 4, Mr. García. Con David López.